¡Ey, venga Ricky! ¡Cantemos! ¡Feliz cumpleaños! Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los huiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Hoy venimos a desearte lo mejor Y este año se cumplan los ángelos de tu corazón Un abrazo De las estrellas del cielo Tengo que bajar de dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Y otra para decirte adiós Y otra para decirte adiós El día de tu santo Te deseamos felicitar Y otra para decirte adiós